Hoy vamos a dar un 24 horas poniendo la celosa ¡Hola! ¡Más claro que me gusta! ¡Díselo a los espectadores! Pues que le voy a pedir definitivamente salir a Ari en un vídeo Pero hoy vamos a dar un 24 horas poniendo la celosa Y así comprobaremos si realmente a Ari le gusta un ice o no Parece que está escribiendo a alguien ¿Y si de repente tú coges tu teléfono y haces como que estás en llamada con alguna chica diciendo No, es que vamos a ir al cine hoy Así enfrente suya para ponerla super celosa ¡Vale, vale, vale! Así calentamos el ambiente poquito a poco Porque tengo unas super ideas espectaculares Quedaros hasta el final del vídeo Ya, vencida, vamos a salir parte Y además mientras más celosa se ponga, más me quiere ¡Venga, pero fuerte y super sexy! Sí, 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 hoy vamos al cine, ¿no? A las 5 en el cine, ya, ya ¡Wow! Te voy a llevar un montón de flores, palomitas Más es la mejor cita del mundo Sí, sí ¡Wow! Me cago en la hecha Ahora la estrategia de arte y una hay que exponérselos a Ari Estamos locos o qué pasa Vale, ¿qué película la vemos? ¿La que tú quieras? ¿La que tú quieras? ¡Ali, un momento, por favor! ¿Con quién hablas? Con una persona muy importante para mí, ¿vale? Sí, claro Y después de la peli Bueno, va a ser a McDonald's ¿Pero con quién vas a ir a McDonald's? ¡Ali, un momento, por favor! Vale, no estoy entendiendo nada Lo único que sé es que tengo que destruir este maldito equipo Sí, sí, que tengo aquí un amigo interrumpiéndome Nada, tranqui, tranqui ¿Qué quieres ir a McDonald's, Burger King? Lo que tú quieras Yo para ti ¡Ali, ¿qué haces? Escúchame ¿Quién es? ¡Déjame el móvil! ¡Déjame el móvil! Bueno, déjame, déjame el móvil No sé cómo que tenía que ver yo también las entradas Para ir con Natalia, ¿vale? Sí, sí, pues nosotros lo siguieron hablando Sí, sí Esto se tiene que acabar sí o sí Y Ari te que es la novia de Cersei ¡Voy a quedar! ¡Voy a quedar! ¡Voy a quedar! ¡Voy a quedar! ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Mi amor, ¿no? Mi amor, vale, vale Pero si no somos nada, ¿qué más te da? Vale, Natalia está en el máximo parque Voy a ir a hablar con ella Vale, no, no Voy a agregar a 50 chicos Y les voy a llamar a uno a mi niño A uno a mi bebé A uno a mi rey A uno a mi rey A uno a mi príncipe No somos nada, no pasa nada No sé cómo hablo con Cersei Me voy a hablar con Cersei A ver qué te pasa, ¿eh? Ah, no, tú sabrás No, no, con Cersei no Que creo que está más... No, no, no Está más de la pierna, Ari Está más de la pierna Hazle de besitos en la pierna A ver si te parece bien ¿Qué? Ya se... ¡Bien, bien, bien, hermano! ¡Bien, bien! ¡Sí! ¡Has aspirado a nuestro plan! ¡Sí, señor! Se ha puesto súper celosa, ¿eh? Ya ves Os prometo que no me esperaba tan rápido Tenemos que ir aumentando el nivel ya de ya Pues mire, ¿y si vamos a por su mejor amiga? ¿Te imaginas tú y Abril entrando así de la manita? Y que a Dios vea ¡Fua! ¡Explotaría! Por lo cual, vamos a irnos súper mega, ultra rápidos por Abril Vamos a ir levantando súper rápido en este vídeo Así que quedarnos hasta el final No olviden suscribirse a cada vez que es total Porque es totalmente gratis Y poned sobre todo un comentario Si sos Team Sergi o Team Unite Pues venga, vente, 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 vente Abril está justamente aquí dentro O sea que tú vas a tener que ser el encargado De intentar comerle la cabeza ¿Vale, chaval? ¡Abril! ¡Viene tránsito que estaba mirando Toda esta estantería llena de libros de harta! Sí, hay un montonazo de libros y cosas Bueno, muchísimas, pero muchísimas, muchísimas cosas Gracias, por cierto, a tiempo de la primera línea de la descripción Correr, porque se están agotando absolutamente todos los tops Correr, porque es vuestra última oportunidad Sí, chicas, tenéis que ir corriendo a comprar las nuevas sudaderas tops Porque si no, se van a agotar Pero bueno, sí, sudaderas tops y top, top, top Te venimos a proponer una cosa Que bueno Una cosa un poco maravillosa, ¿no? Sí, fue muy maravillosa Sí, venga, ahora me vais a venir a proponer una de vuestras locuras, ¿no? A ver, no es ningún tipo de locura Pero sí que nos gustaría que aceptes Por favor, Aurel, acepta, por favor Por favor, acepta, por favor, acepta Necesitamos tu ayuda Agáchate, tonto, agáchate Por favor, por favor Diosa del Olimpo, por favor, acepta nuestra propuesta Escuchadme, si no sé qué es, no la puedo aceptar, tonto Bueno, pues no te preocupes que yo te la cuento Me cago en la manita de leche, está poco receptiva ¿Quieres que regalarle el nuevo libro de Arta 6? Hazme caso Vale, vale Pues antes de decirte la propuesta Bien, te queremos regalar una cosa súper chola Y es... ¡El nuevo libro de Arta de la Lava Máxima! ¡Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Bueno, no lo tenía y era lo único que me faltaba Este libro sale en la venta de absolutamente todos los videos más cercanas Demuestra que está justamente el 25 de Marzo Pero ahora mismo lo podéis ir a reservar en Amazon En la primera línea de descripción Ir corriendo porque es que si no, después se van a agotar Y pasa lo de siempre, ¿no? Que no van a ver Así que Arril es una de las primeras personas en tener este libro ¡Ey! ¡Qué guay, Toc, Toc, K! Esta propuesta Que está súper guay Y es que bueno, Abril Yo y Unai nos gustaría que, bueno, pues Hagas un poquito de migas con Unai Y que intentéis vosotros dos juntos Como ir como muy pegados Como estar muy cotitos Riendo hasta el rato Enfrente de Ari Para ver si Ari se pone celosa Tú estás flipando, ¿no? Eh, no, no estamos flipando ¡Que no! ¡Que no voy a hacer eso! Pero vosotros lo veis normal ¡Que no voy a traicionar a mi mejor amiga! ¡Que no! Pero que no te traiciona Simplemente ver cómo reacciona Eh, no, sí, hombre Para que luego se enfade conmigo Y además la última vez que hice eso se enfadó Pero que esta vez no se va a enfadar Ya ver, así que No pasa nada Porque le diremos primero que es una broma Sí, venga Y se lo va a creer Pero vosotros sois tontos Que no es no ¿Tú quieres quedar y yo estemos juntos? Eh, obviamente que sí Vale, pues hay que ponerla celosa Y así A lo mejor me pide salir Sí, claro Y se va a quedar contigo Y yo me voy a quedar sin mejor amiga Pues no, no No, no y no Abril, eso no funciona así Bueno, posiblemente sí Pero bueno Pues no, chicos Yo me voy Y que sepáis que no voy a hacer nada de las tonterías que hacéis vosotros Así que, adiós Abril, abril ¡Has he arruinado tú! Bueno, no te preocupes Que yo tengo otra solución ¡Valeria! Natalia Natalia ¿Qué haces? Baja de ahí Me cago en la bandita En este... Salte de ahí ¿Por qué? Rápido Oye, que no Para, para, vale, vale, vale Pero ayúdame, ayúdame ¿Qué está haciendo? ¿Qué estás de pie en un columpio? Venga ¡Ah, para! ¿Qué? ¿Qué pasa? Eh, ¿tú sabes lo que está haciendo Artayunay? Pues, cosa de hermanos ¿Cosa de hermanos? Ponérselos a Ari por llamada ¿Cómo ponérselos a Ari por llamada? ¡Valeria! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Ay, ay Eh, es que se ha fastidiado un poco ¿Cómo que está? ¡Hola! ¡Mirad! ¡Se ha roto! Literalmente no se mantiene el pie ¡Valeria no ha roto! Oye, que yo me lo he notado así Pues lo he querido, pues, arreglar un poco Pero no A ver, pero esto es inarreglable, tío Si la base está mal y está ¡Ah! Pues no se va a sostener Pero bueno, ¿a qué hais venido? Venga, una y rápido, venga Que no tenemos mucho tiempo, va Eh, bueno ¿Cómo está, Valeria? Muy bien ¡No hagas situaciones incómodas! ¡Nadie, díselos ya directamente! Pues están ahí en el salón poniendo celosa a Ari ¿En serio? Eh, sí Ay, a ti te gusta, te encanta, ¿no? Natalia, Natalia, Natalia Escúchame ¿Qué? Esto es serio Bueno, pero hay que darle un poquito de salsa Un poquito de azúcar ¿Qué no? A la mitad Pues lo que no puede ser es darle esta salsa Esta salsa Pues porque lo que vais a hacer es que le hagan daño a Ari A ver, yo no quiero que le hagan daño a Ari Pero es que a veces está bien Un poquito de drama a tu vida Todo el mundo necesita darle un poquito de drama Que Natalia, que no Vais a hacer que Ari se enfade y que esté fatal ¿Cómo que vais, tío, no? Sí, porque tú eres del team de Arta A ver, sí Pero yo técnicamente no estoy allí Así que como estoy en el parque Adiós, yo no tengo nada que ver en esto Bueno, es que Estoy haciendo 24 horas poniendo celosa a Ari Y así tú puedes estar hoy Todo el día pegada a mí Riendote conmigo Para ponerlo celosa ¿En serio? Sí, sí, sí Y se tiene que pagar, ¿no? Sí Es una locura, una de verdad ¿Sí es sí? Que sí, que no sé, no veo el problema ¿En serio? Yo al fin y acabo a mí Vamoooos ¡Vamoooos! Lo que vas a conseguir así Es que Ari se ponga super celosa Y mande a pasear al maldito Unai No, 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 eso no puede pasar No, 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 no No, son la pareja ideal, no puede pasar eso No, de ninguna manera, me niego Vale, pues, escucha una cosa, piensa un poquito Ves a hablar con Arta, no seas lo que sea Pero interrumpe eso Ay, porque siempre me toca a mí Ya voy a hablar con Arta Sí, 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 porque mucho trabajo y estás aquí columpiándote de pie Venga ya, hombre, ves a hablar con Arta Me cago en la leche Vale, ahora sí que está saliendo todo bien Porque ahora sí que voy a poder juntar a Ari y a Sensi A la mejor pareja del mundo Hombre, Arta, te estaba buscando Arta Hola, Natalia Te estaba buscando, tengo un super regalo para ti Ah, un super regalo, pero es que tengo una cosa muy importante que hacer ahí arriba, ¿vale? No, ven aquí ya Vale, a ver, ¿qué es lo que quieres, tío? ¿Qué es lo que me has traído? Bueno, es una sorpresita Pero eso puedes decir a nadie, ¿eh? Vale, bueno, ¿qué es lo que me traes? Pues tienes que abrirla Vale, vale, ¿qué habrá en esta caja? Vamos a descubrirlo Vale, Valeria, yo se te digo que Ari está muy enfadada porque ahora le he hecho una broma de que estaba hablando con otra Y la verdad es que se ha enfadado mucho, entonces la broma va muy, pero que muy bien a todos Entramos, abrazado, chill de la mano Y a ver cómo se pone, ¿no? Bueno, vale, vamos ¡Chavallelía, pack opening legendario! A ver, ¿qué es lo que hay? No me lo puedo llegar a creer, son jugados para los perros Sí, muy bien Sí, muy bien Venga, siéntate ¿Qué tal estás tú? Bien, la verdad es que todo va bien ahora Ya ves, es que ahora todo va perfecto ¿Pero tú de qué vas? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Hola? ¿Pero qué haces ahí? ¿Qué? ¿Qué habla en esta caja, tío? Pensé que me están hablando las chicas ¿Estabas intentando entrar otra vez dentro? No, estaba picando para ir a desayunar con ellas Hostia, prefieres ir con ellas antes que conmigo Ves, que con ellas quiero ligar, contigo no Sí, sería muy raro, ¿no? Es... Bueno Eh, tienes que ir detrás mío siempre con un perrito fardero A fardearte que estás con todas, ¿o cómo? Es mi amiga y ya está No puedo tener amigas ahora Solo somos amigos Sí, claro, solo somos amigos, ¿no? Pues yo me voy con Cersei Si te pareces, todos somos amigos, ¿verdad? Todos somos amigos, venga Yo me traigo a 50 mamos aquí Venga, y me doy un pico con cada una Eh, todos somos amigos, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, a ver, ¿nadie te dice que no? O sea, tú puedes hacerlo, obviamente Nadie te dice que no A ver, no, nadie te dice que no ¿No, no hay? Eh, lo primero Yo no me doy ningún pico con ellas Solo me doy un abrazo Y ya está Como un abrazo de amigos Hay un donut Y muchísimas cosas más Mirad, qué auténtica locura Hay un... Mira, mira, mira Que ya está viniendo Más, mira Tienes un montón de juguetes Mira ¡Eeeh! Mira, mira, mira Corre más Miren este pedazo de zanahoria Corre, chicos, corre Mira, mira, mira ¡Ole! Tomás, ahora hay un montón de cosas Mirad Vale Me voy a dar un abrazo Con todos los chicos Que me encuentro por la calle, ¿vale? Venga Suena ha sido bella Y ahora han sido 50 No, no, no Pero para que veas, ¿no? Porque por lo que veo Pues te hagan tú igual, ¿no? ¿Y tú qué? ¿Tú que eres una fresca ¿O cómo te va? Pero como que fresca A ver, Ari, por favor Que tampoco gustáis de nada Aparte, solo somos amigos ¿No sabes lo que es la palabra amigos o qué? Sí, sí que lo sé Pero yo creo que tú no sabes lo que es la palabra respeto Y podrías, no sé Saber que a lo mejor teníamos algo O había algo No novios, pero algo Pero bueno, me voy con Chelsea, ¿no? Por lo que veo me lo estás pidiendo ¿Qué quieres? En fin Que le he regalado un paquetito harta Con una sorpresita Y así lo vamos a poder tener distraído ¿Ah, sí? ¿Qué sorpresa? No te lo voy a decir Si no, no sería una sorpresa También es verdad Bueno, ¿y por qué me lo vienes a decir? Pues porque necesito tu ayuda Necesito tenerlo distraído Ah, vale Me gusta que harta esté distraído Me gusta y me encanta ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te? ¿Un abrazo con Aila? ¿Qué pasa? Que no hagas las cosas de arte mío ¿Pero por qué? Si tú y yo no somos nada Esa es mi amiga y punto Vale, pero no somos nada Pero teníamos algo, nada Un misero Una misera cosa Si Después de ser un desafío de salir Y ya somos algo Y yo no voy con ella Y con ningún Vale, pues no te vas a pedir salir Porque efectivamente Están haciendo lo que cualquier cualquiera Porque todos sois iguales Aria A ver, lo primero Si no somos nada Yo puedo estar con las que quiera Así que estoy con 50 ¿Y qué? ¿Algún problema? Vale, pues yo también voy a estar con 50 Ahora Me voy con César Mira, fíjate Se lo voy a decir harta Que te vas a tirar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No se pasa nada ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? Vamos a tener problemas Rellito, rayito, rayito Mira, toma, toma Rellito, toma Mira, incluso los perros del vecino Se están poniendo celosos Mira, al menos así los perros tienen con qué jugar Mirad qué felices que son Se van por la zanahoria No olvides seguirlos tanto en Instagram Tanto en TikTok Su cuenta es espectacular Y es súper divertida Una de verdad no me hagas caso La verdad es que se ha cabreado Un montón, eh Pero... Yo creo que está funcionando la broma Fue un montón Pero ahora se lo voy a decir hasta ahí Lo voy a castigar ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Perro! ¿Cómo que perro? ¿Qué quieres? Tu hermano y tu hija Tu segunda hija Porque esa es la primera opción, ¿verdad? Sí ¡Ay! Bueno, en fin Tu hermano Haga con cualquiera Y ahora Se ha parabenado de delante mío De que estaba con Valeria Todo el rato, tío Y es que a mí me da raro Es que a Valeria no sé qué le pasa Es como... De repente Es como que se ha vuelto súper raro Pero tú también te pones celosa, eh ¿Cómo te pones celosa, para? Te pones celosa, eh Que no me hagas reír cuando estoy enfadada Perdón, pero Te tengo que admitir Que sí, una vez está muy raro Pero tú es como que estás protegiendo Algo que es tuyo Sin ser tuyo ¿Tú y una de sus novios? No Entonces, ¿por qué te pones celosa? ¿Lo veis, no? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Cazada Adiós Adiós, te gusta ¿Mati? ¿Mier? ¡De la voz hermosa! ¡Está celosísima! O sea, el plan truño Está que no se la aguanta más Está súper celosa El plan va súper bien Voy a hablar con un like Porque tenemos que dar el último golpe Y poner un punto sobre el like Para acabar este vídeo De la mejor Y de la forma más salsiante posible ¡Wow! ¡No hay, chaval! ¡No hay! ¡Es que está puesta celosísima la Aria! ¡No hay, guau! Es que sí, es mejor Está, pero vamos Que hincha humo O sea, está súper celosa Ya, si es que lo de Valeria Funcionó, pero que flipas Vale, aquí la cosa Y si intentamos hacer el último golpe El más grande Intentamos que te hagas Amigo de Sergi ¡Wow! ¡Sí, sí, 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 sí! Ahí sigue así la Aria Y se va a enfadar muchísimo Porque está Su novio conmigo Que yo creo que es lo único Que no quiere Pues hermanito Vente conmigo Porque es lo que vamos A conseguir Vale, Maximus, Juan Mira, ahí está Sergi Vamos a hablar con él Y le voy a hacer un contorno Me gusta Me parece genial ¿Pero que haces? ¡Hola, Cate! ¡Hola! ¡Hola, amigo mío! ¡Amigo mío! ¡No, tira para allá! ¡Tira para allá! ¿Qué Aria va a ser mía? ¡Amigo mío, eh! ¡Qué Aria va a ser mía, eh! ¡Choca, amigo mío! ¡Choca, choca! ¡Choca, venga, tira, tira, tira! ¿Qué te pasa, amigo mío? ¡Ay, quita tú! ¡Quita! ¿Eh, por qué? ¿Por qué? ¡Eh, mi amigo mío, eh! ¡Basta! ¿Quiere que conmigo a hablar con Aria? ¡Eh, eh! ¡Eh, qué hace! Que ha venido simplemente a hablar contigo Ha venido, chicos Vamos a hablar ¿Para qué hablar conmigo? ¿Qué? Para intentar hacer que Aria sea de él ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No y no! Somos hombres Y tenemos que hablar como hombres Por lo cual simplemente escucharos Nada de peleas Por favor Si me dices algo de Aria Te juro que te reviento A ver, lo primero No te voy a decir nada de Aria Y segundo No me vas a reventar Para que todos reventan Ni la pita ¿Qué es wrong, no? Vale, vale, chicos Ya te he dicho Sin peleas Sin peleas ¿Qué le quieres comentar a Aria? Bueno Que me gustaría reconciliarme Volver a ser tu amigo Menudo falso Eres un falso Seguro que te lo ha dicho Aria No me ha dicho nadie Nada Sí, sí, Aria Que tú no has dicho eso Yo no he dicho nada Me ha venido una Y he dicho Oye, me gustaría volver a ser amigo de Sergi Y dejar de velarnos por Aria Y escuchalo Y ya está, Sergi Me da padre escuchar Quiero ser tu amigo Porque para qué competir contigo, ¿sabes? Para qué competir conmigo ¿Quieres saber para qué competir conmigo? No, Sergi Va, escúchalo, tío Va a competir Si por mucho que hagamos cosas Ella es la que decide Claro Vosotros no tenéis que competir entre vosotros Tenéis que ser amigos Y ya está Y ser como un equipo aquí en casa Sí, porque ella ya sabe Que yo soy el mejor Lo primero ¿El mejor? Soy yo Y lo segundo Si quieres reconciliarte conmigo Tienes que dejarme esas cosas ¡Oh! Unas gafas de rollo McQueen ¿Será una y capaz de dejarle sus gafas queridísimas A Sergi o no? Mancharlas Romperlas O hacer un mínimo rayote Es que te he metido contra la pared Dale Muy fuerte Dale las gafas Y Abrazaros Dame el dolor No, no, no Dame el dolor Espera Dima, dima Te la doy ¿Quieres ser mi amigo o no? Pues pómelas tú ¡Cuál pesado tío! Venga, ahora amigo mío Dame un abrazo ¡Anda! ¡Bravo! ¡Bravo! Yo lo único que os voy a decir, chicos Es que ahora se lo tenéis que decir a Ari, ¿vale? Venga, ir a por ahí Venga, decirse algo que vosotros sois los mejores amigos Perfecto, perfecto, perfecto Y mientras tanto voy a reaccionar a ver qué hacen una ahí, Sergi Ya, bro, eh Os lo he pasado bien hoy, eh Tenemos que quedar otro día para una vuelta allí por el puro ¡Aaah! Es que esto es brutal, eh ¿Qué? ¡Una la cara de Ari! ¿Va en serio, tío? ¿Pero ahora qué pasa? ¡Hasta con mi bro, mira, bro! ¡Los bros, chavales! ¡Los bros! Uno, deja de seguirme, por favor Que parece que llevo un localizador y me persigas por todos lados Que me parece que me estés rastreando o algo así Que tienes un escáner en la boca o en la cara o donde sea Para encontrarme, no sé Vamos a ver, vamos a ver A ver, se está empezando a picar mucho, eh Vamos a ver, eso, el... Esto no es tuyo, ¿vale? Y esta es la zona más cómoda Que no puedo venir aquí ahora, ¿o qué? Pero has visto que estabas convirtiendo por mí por ese chico Y ahora no pasa nada Están más juntos que ahora vensas a ser mejores amigos ¿Qué te pasa, hermanos? ¿Algún problema? ¡Uy! ¡Los chavales, los mejores amigos! ¡Hombres, tío, hombres! ¡Hombres, sí, que van solo a los mejores los hombres! ¡Hombres! Pero, ¿tú has visto lo tontito que eres? ¡Hala! ¿Qué haciéndole...? ¿Perdona? ¿Perdona? ¿No te perdono? Yo me callo, hijo, no hablo Me lo saco, ¿eh? No, no, mira, me pegues, que yo no he dicho nada Yo no he dicho nada, ¿eh? ¡Hala, Ares, Ares se está yendo, ¿eh? Que sea yo aquí un día amarte y estáis... ¡Cuánta hora te voy a seguir! ¡Sí, cuánta hora te voy a seguir! ¡Ay! ¡Qué sobra con la cara, Eva, en serio, Eva, en serio! Te lo digo muy en serio, ¿eh? Es que están toreando encima, ¿sabes? ¡Ares, no me pillan, que sí! ¡Hala, no sé quién está pegando a Ares! ¡Se está pegando a cabrón muchísimo! Es que, Ari, ya hemos madurado No queremos a chicas como tú Exactamente Y como ya somos mejores amigos, no nos hace falta Estás mosqueando No les hace falta a los chavales, ¡Ares, tíos! Se está poniendo muy celosa ¿Para qué jugar contigo si hay mejores? Exactamente ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, le está sacando del pelo! ¡Hala, y hacía bien! ¿Y tú? ¿Qué haces grabando, eh? ¡Corta ya, corta ya! ¡Que cortes, tío! ¡Corta! ¡Hala! ¡Que no me dio una idea para la cámara! Bueno, chavales, creo que Ari está súper enfadado Espero que estamos más listos y entonces está aquí Muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Espero que os haya encantado Denle un pedazo de like Nos vemos mañana a las 8 y 40 Yo soy Darte, que me estoy metido con Pipe ¡Al máximo!